Esto no tiene precio, ¿vale señores? ¡Hale, Laura, bonito! ¡Hale! ¡Hale, Juan! ¡Hale! 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 ¡Vamos allá! ¡Que estamos acá ahí, señores! ¡No son la verdad, señores! ¡Vale! ¡Vale! ¡Bien, bien! ¡Bien, Amaro! ¡Bien! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡La Caleta! ¡Bien, Amaro! ¡Que estamos en la salida, señores! ¡Vale! ¡Ale! ¡Ale! ¡La electricidad! ¡Ale! ¡Ale! ¡Una máquina sin control! ¡Ale! ¡Ale! ¡Eh! ¡Ale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!